Hola a todos, ¿cómo están? Muchísima gente me ha escrito que les explique o que les dé mi opinión acerca de lo que ocurrió con el F-35 que estuvo volando sin piloto por un tiempo aquí en Estados Unidos. Y bueno, la verdad yo no opino mucho y no me gusta hablar como accidentes y de estos temas, pero este es un tema que en verdad sí me interesó y ya que tanta gente ha estado hablando, les quiero dar como mi humilde opinión. Para los que no saben, el F-35, que es un avión militar, que es el más moderno que se ha creado hasta ahora y que conocemos y el más costoso, ese avión iba volando con un piloto y el piloto tuvo una emergencia, que es lo que se sabe, se eyectó, pero el avión siguió volando solo con el medio del piloto automático. Lo más curioso fue que el avión se perdió y siguió volando y se perdió en los radares, entonces lo que causó más chiste y lo que está causando pues como más curiosidad es que la misma marina le pidió ayuda a la gente que se han visto el avión por ahí, entonces en la realidad causó muchos chistes, causó muchos memes que a mí me pareció pues buenísimos, pero es muy simpático que el avión más moderno del mundo se haya perdido, se haya estrellado y nadie sabe dónde estuvo. Y ese avión estuvo perdido por más de 24 horas. Bueno, en fin, para los que no conocen el F-35, por aquí les pongo esta fotito para que lo vean, es el avión más moderno y más costoso de la historia de la aviación militar. Ese avión es espectacular y tiene una característica que se llama VTOL, que significa Vertical Takeoff and Landing, es decir, despegues y aterrizajes verticales. Es decir, que este avión tiene la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente como si fuera un helicóptero. Lo más increíble pues de este avión es su alta tecnología y su capacidad, lo que se llama el avión fantasma, es decir, no lo detectan los radares. Entonces me han preguntado mucho que qué pudo haber ocurrido si este avión es tan moderno como se pudo haber perdido así y cómo el piloto se eyectó y el avión siguió volando solo. Pues bueno, como les digo, no soy muy experto en este tema de accidentes o de incidentes y más que todo no me gusta pues opinar ni meterme en estos temas. Pero hoy, pues ya que tanta gente me ha estado preguntando mi opinión, pues que le voy a dar mi humilde opinión de lo que pienso yo, ya que no soy piloto militar, no tengo muchos conocimientos de aviación militar. Me encanta eso, si me vuelven locos todos estos aviones militares, pero no tengo mucho conocimiento pues como para dar un veredicto o un pensamiento real de lo que pudo haber ocurrido. Simplemente lo que sé es que este avión es un avión fantasma y tiene una tecnología muy avanzada. Los aviones normalmente volamos con algo que se llama el transponder o el transpondedor, que es simplemente un equipo que envía una señal constante para que los radares nos detecten cuando nosotros estemos volando. Entonces, esta señal es detectada pues por los radares y cuando ponemos un número transpondedor que nos da el control, el control sabe que somos nosotros los que estamos volando. Ellos tienen información de nosotros, de nuestra altitud, nuestra velocidad, nuestra posición, nuestro rumbo. Todas esas informaciones gracias a que el transponder está enviando esa información a los radares. Entonces, ¿qué pienso yo? Yo creo, creo que de pronto la falla que tuvo que haber tenido este avión fue una falla eléctrica. Porque si tuvo una falla eléctrica, este avión es muy computarizado, entonces si esta falla eléctrica afectó pues los controles y el piloto no tuvo cómo controlarlo, pues se tuvo que eyectar. Y si el transpondedor se apaga en este avión, no es como los otros aviones, que cuando un avión de pasajero normalmente, o un avión comercial como estos que ven aquí atrás, este avión se apaga el transpondedor, igual los radares lo siguen detectando. Se detectan ya como un ovni, lo podemos decir así, un objeto volador no identificado. Sabe que hay un objeto volando, pero no tienen más información porque el transponder no está enviando esa información. Entonces, en este caso, si este avión se apagó el transponder, entonces ya no está enviando información del vuelo y de su posición, velocidad, altitud. Y como es un avión fantasma, no lo detectan los radares. Entonces, pienso yo que por eso este avión no lo pudieron detectar. Una vez el radar o el transponder se apagó, pues no hay forma de detectarlo desde su posición. Entonces, por eso tuvieron que pedir ayuda a las personas o los ciudadanos para que pudieran detectar o saber dónde estaba. Entonces, nuevamente lo que pienso yo hasta el momento, eso está en investigación, causa mucha curiosidad por lo que les hablo, de que es un avión altamente tecnológico y tuvo pues este percance. Ya en estos días sabremos pues en realidad lo que pudo haber ocurrido. Entonces, yo les espero pues que investiguen un poco más sobre este tema. Y bueno, mi humilde opinión, como les digo, yo no suelo o no me gusta mucho entrar en esos temas, pero hoy, ya que mucha gente me ha estado escribiendo, que les explique que qué pudo haber pasado, pienso que eso fue lo que pudo haber ocurrido con este avión. Entonces, bueno, busquen más información. Es mi humilde opinión, como les digo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, que estén muy bien.